Sobre la mesa en este congreso internacional que acoge la UCAM, el nexo que deporte y cristianismo han encontrado a lo largo de la historia en materias tan diferentes como el cine o la educación. La gran pantalla es un claro ejemplo de cómo conjugar la práctica deportiva y la fe. La mejor película que hay sin ninguna duda es Carros de Fuego, pero parece que hay poquísimas. Lo que he intentado en la conferencia es destacar que se hacen más de las que se creen, que entre agosto del 2015 y agosto del 2016 se han hecho nada menos que ocho películas en Estados Unidos en las que está el deporte y el cristianismo. Y sin dejar el deporte, la doctora Bárbara Mosier ha analizado la influencia de la ética en la organización de grandes eventos como por ejemplo las pasadas Olimpiadas de Río. Es interesante como han gestionado también toda la parte de sostenibilidad. Han creado un comité que garantizaba la sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental, en la utilización de los recursos por ejemplo, pero también en la inclusión social de diferentes sujetos, que pueden ser también, hemos visto la inauguración de los Juegos Paraolímpicos también y de cómo se puede conectar también la ética y la estética en eventos deportivos tan grandes y tan importantes como estos. Conferencias y mesas redondas que esta tarde han concluido. Ya mañana el Congreso continuará con un programa de actividades complementarias que incluyen entre otras citas una visita a Cartagena en la proyección de una película.